SEÑOR PRESIDENTE. Gracias, presidente. Bueno, me uno a los buenos deseos que se han mostrado aquí, dando la bienvenida a antiguos colegas y ahora miembros del Gobierno, en definitiva, a todos los consejeros del nuevo Gobierno y, desde luego, también al consejero ahora de Fomento y Ordenación del Territorio, al que ya estaba en el Gobierno, ahora tiene otra responsabilidad. Bienvenido a esa nueva responsabilidad, tiene una herencia difícil, con asuntos complicados. En el caso concreto de las dos preguntas que le haré y que es la primera, tienen una relación bastante importante. Hablamos de los aeropuertos en la región de Murcia y, en este caso, hablamos del aeropuerto de San Javier, una infraestructura aeroportuaria que la región tiene una tradición acertada, una buena infraestructura, que ha venido dando un buen servicio, con los límites y, en fin, un aeropuerto modesto, pero que ha tenido buenos datos de viajeros, a pesar de que no siempre se ha apostado de forma decidida por parte del Gobierno regional por esta infraestructura. Y hemos tenido distintas historias, distintas contradicciones respecto de la situación actual. En este momento tenemos, señor consejero, dos aeropuertos. Diría yo que, por el tamaño de San Javier y porque Corbera está cerrado, tenemos medio aeropuerto, pero la región de Murcia no merece esta situación. Seguro, consejero, que convendrá conmigo sobre esta cuestión. El tiempo respecto del aeropuerto de San Javier no ha cambiado nada. Respecto del aeropuerto de Corbera sí ha cambiado. Esta iniciativa es una iniciativa que discutimos hoy, aunque se presentó en el mes de octubre del año 2013. Controlar al Gobierno así es bastante complicado. La pregunta, por tanto, consejero, es, ante la situación que tenemos y la pregunta concreta del aeropuerto de San Javier, ¿cuáles son las previsiones del Gobierno regional al respecto del cierre del tráfico aéreo, si es así, en el aeropuerto de San Javier? SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE LA JUNTA DE